First of all, I'm very happy to be here today, it's a very special day, not just for Confluent Medical, but also for Costa Rica and for so many Costa Rican families that are in a way directly linked to your operations here in Costa Rica. Quisiera pues felicitar, saludar por supuesto al señor Vice Presidente de la República, a Don Stéphard Brunner, a los representantes de Confluent Medical, a todos los que nos acompañan el día de hoy aquí en esta tarde en estas instalaciones tan impresionantes que vamos a ir a visitar ahora. Yo pues quisiera decir que Costa Rica siempre ha sido un país aliado para la inversión extranjera directa, la puerta para los negocios en ese país siempre ha estado abierta, con una particularidad que desde hace tres meses nos hemos comprometido en el gobierno del Presidente Chávez a que esta puerta, la apertura sea todavía mayor y poder facilitar las operaciones, la instalación y las operaciones de empresas multinacionales que eligen Costa Rica como un destino para invertir y operar. Hoy acogemos en el país más de 400 empresas multinacionales que generan muchísimos empleos de calidad en beneficio de 162 mil familias costarricenses. Empresas como Confluent Medical Technologies fueron parte de este ecosistema aportando al desarrollo y bienestar de nuestra economía, mediante por supuesto el derrame de conocimiento y oportunidades de empleo para los costarricenses. Deseo resaltar los valores diferenciadores que incluyen nuestra plataforma comercial importante que Costa Rica ha emprendido a lo largo de los años. Justo hace unas semanas emprendimos lo que denominamos la Ruta del Pacífico, iniciamos negociaciones para un acuerdo comercial con el Ecuador justo esta semana. Hemos también expresado nuestro deseo de incorporarnos a la Alianza del Pacífico que esperamos poder concretar en la mayor prontitud. Y justo este miércoles pasado hemos expresado también solicitado el inicio de discusiones para negociar nuestra incorporación al acuerdo transpacífico, conocido en inglés como el CPTPP, que nos va a traer más cerca de 11 de las economías más dinámicas del mundo en el continente asiático, las Américas y Oceanías, entre ellos Japón, que es un país al cual queremos ver con más atención. También la ubicación geográfica de Costa Rica, el talento humano, la estabilidad política, el compromiso por el respeto al imperio de la ley, el Estado de Derecho, es fundamental también para empresas como ustedes a la hora de elegir Costa Rica como un destino seguro y confiable para emprender sus negocios. Hoy más que nunca, estos incentivos, estos valores, estos incentivos intangibles cobren todavía más valor. Costa Rica hace también unas semanas nos hemos reunido en Washington bajo el auspicio del State Department, junto a socios como Nuevo Panamá y República Dominicana, con quien hemos acordado en el marco de la Alianza para la Democracia en Desarrollo, impulsar un diálogo industria, empresas, sector privado y los policy makers para llevar a cabo discusiones que, para tomar medidas específicas y concretas para asegurar las cadenas de suministro que sean más resilientes, más seguras y, por supuesto, más transparentes de cara a las exportaciones que se hacen de aquí al mercado estadounidense. Según el último informe de Procomer, se reportó en el último cuatrimestre un aumento de 16% en las exportaciones de bienes, alcanzando la cifra de casi 4 mil millones de dólares exportados desde Costa Rica al mundo. Estos datos reflejan que el sector como el que ustedes representan son de gran importancia para el desarrollo de nuestra economía y para nuestra inserción en la economía global. Deseo recalcar que la industria médica en Costa Rica nos ha permitido ocupar eslabones en las cadenas globales de valor mucho más sofisticadas y robustas, posicionándonos como líderes regionales en calidad, eficiencia e innovación productiva. Deseo concluir resaltando que el gobierno es consciente de los desafíos en un entorno global tan competitivo como el que el actual nos demanda. De modo que vamos a seguir trabajando sin descansar, sin pausa alguna, en generar las condiciones necesarias para que cada vez más agentes económicos como ustedes puedan llevar a cabo sus operaciones efectivas, eficientes y sostenibles en Costa Rica. Les felicito por esta nueva ampliación de sus instalaciones. Gracias, tengo mucho apetito por visitarlas y les agradezco mucho el tiempo para compartir el día de hoy. Saludos. Muchas gracias, señor Tobar.